Hola, ¿cómo están? Pues hoy vamos a hacer unos rollitos de pechuga de pavo con queso y jamón y vamos a comer eso con puré de papa y esparrados. Esa va a ser la comida del día de hoy. Entonces aquí vamos a pesar 200 gramos de bistec de pollo para ver para distribuir las calorías. Este es queso manchero. Este es jamón york. 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 Gracias. 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 aquí acabamos de hacer el puré que ya está en el canal como se hace el puré entonces vamos a comer estos rollitos con el puré de paja y espárragos 50 gramos de espárragos una taza de puré y un rollito rollito y medio o dos según como esté tu hambre y la cantidad de calorías que vayas a consumir el día de hoy no todos los días amanecemos con ganas de hacer ayuno tan largo o de comer tan poquito hoy no somos que se nos antoja comer un poco más entonces pues están irresistibles yo creo que nos vamos a comer los dos también hicimos huevo cocido si nos llegara a quedar hambre pues un huevito cocido pues ahorita que usted les muestro como quedó el plato bueno pues así quedó la comida miren está aquí el rollito que hicimos hace rato con espárragos dos huevos duros y el puré esto que está aquí es el quesito que se le salió y solo lo doblé aquí si no te gusta el huevo pues estás haciendo humad puedes comer pues las dos porciones con los espárragos el puré pues omites el huevo si quieres y solamente comes esto con una sopa de verdura estas son dos propuestas quedas bastante satisfecho está sano y y bien puedes aguantar hasta el otro día haciendo ayuno tomando tu café con mantequilla tomando tu suero, agua, en fin té y pues es la propuesta del día de hoy para hacer ayuno 24 horas espero que lo hagas bye te doldrido ¡Suscríbete al canal!